Hola, ¿cómo están queridos marmotitos? ¿Cómo han estado? Un fuerte abrazo, un abrazo así de oso y muchos cariños, muchos cariños a ustedes queridos marmotitos Nuevamente estamos aquí compartiéndoles un video más Un video más, en esta oportunidad estoy en mi hogar, no estoy en la... Estoy aquí en mi casa, en mi hogar, en el huertito de la marmota Y no estoy allá en la chacra, porque a veces me mudo la chacra, la marmotita se muda a la chacra Y no, a esta vez estoy por acá Como ustedes saben, en la chacra pues allá tengo otra variedad de plantitas Que son los platanitos, ¿no? Que ya están bastante grandecitos, mis mamoncitos Ya están hermosos, ya más o menos están midiendo ya un metro, un metro veinte están los hermosos platanitos Y también por ahí les subo contenido para ver cómo va, cómo va el avance de los platanitos en la chacra ¿No? Y así pues el marmotito siempre para mí es un gusto compartirles todo lo que está haciendo la marmotita ¿No? Y siempre es invitarles a ustedes a que se suscriban a mi canal Que me regalen esos clic, 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 esos deditos arriba, esos corazoncitos ¿No? Y es una manera de motivarnos, ¿no? De que uno se siente motivada ¿No? De que el contenido que yo subo a ustedes les gusta Regalándome sus comentarios, regalándome sus corazones con sus deditos arriba Y que se suscriban a mi canal, ¿no? Y activen la campanita Para que les llegue las notificaciones cada vez que yo subo un video Así que así estamos, queridos marmotitos Ya saben, me encuentran en Instagram, en Facebook Y pues por supuesto en Youtube, como El Guardito de la Marmota Bueno, en esta oportunidad miren a quién tengo aquí A esta hermosura Miren cómo está de hermosa Miren lo bonita que está Lo bonita que está Bien hermosita está Yo la tengo hace más o menos seis meses En mi portulacaria afra Va conocida también como el arbolito de la monedita Es por sus formas de sus hojitas en formas redondeadas En forma de redondeadas O también son algo ovaladitas Pero no, se le conoce como la monedita en forma de sus hojitas Son bien carnositas sus hojitas Y miren cómo ha crecido La compré cuando la traje muy chiquita Y de verdad que pues Está en mi colección de suculentas Y para tenerla así de bonita Para tenerla así de saludable Para mí Yo la tengo a sol directo Le encanta el sol A ella le encanta el sol Es una plantita que le gusta el sol Es una plantita que también He estado averiguando Es originaria del sur de África Y también la conocen como el arbusto de los elefantes ¿Por qué le dicen el arbusto de los elefantes? Porque nada menos y nada más Que a nuestros elefantitos Les encanta este arbusto Comérselos ¿No? Debe ser por lo carnositas que están ¿No? Y por sus tallos también Bien carnosos Bien carnosos Entonces debe ser muy agradable Para nuestros elefantes Ni también hay un mito Que el que tiene esta plantita en su hogar Dice que nunca le va a faltar la platita Siempre vamos a tener el dinerito Bueno no sé si será cierto ¿No? Pero bueno Ahí a mí me gusta Me gustó esta plantita Y bueno no sé si será cierto Así que bueno En la platita Bueno gracias a Dios Con el trabajo Y el esfuerzo Y el empeño que uno le pone Para salir adelante Siempre pues Generamos ¿No? Generamos ese ingreso Para nuestros hogares Pero no sé si será realmente Que eso Con la bendición de Dios Gracias ¿No? A Dios Siempre tenemos un plato de comida Un plato de comida En la mesa de nuestro hogar Así que Y también comentarles De los cuidados que yo le doy ¿No? Ya les hablamos Que les encanta El sol directo Segundo El sustrato El sustrato que tiene Es un sustrato Suelto ¿No? Que drena Tiene que bastante Que tiene los orificios De drenaje Pero más que nada Que el sustrato sea suelto No sea apelmazado ¿No? Para que así Cuando ingrese el agua También pueda salir ¿No? Por los orificios de drenaje Y tiene pues Cascaría de huevo Tiene la cascaría también de arroz Tiene la tierra negra Arena de construcción Todo eso Aporta un poquito Un poquito De cada De cada De todo un poquito De eso ¿No? Una medida así De cada poquito ¿No? De todos esos ingredientes Que yo les doy Está hecho Este sustrato ¿No? Bastante poroso Y tiene la perlita También es una ropa Volcánica Muy suelta Que le permite Que la Que la tierra Se mantenga Bien drenada Y Permita que tenga Bastante circulación Del agua Así que Así Yo la cuido Y en cuanto a su propagación Se propagan Por medio de Esquejes ¿No? Uno Este es un esqueje ¿No? Se puede uno Cortar el tallito Porque mire En el tallo En el tallo Por ejemplo En el tallo de aquí Tiene varios tallitos Aquí tiene varios esquejes O varios tallitos Como se le puede decir Aquí mire Ve Tiene Este es un tallito Este es otro tallito Y estos se pueden propagar Se pueden propagar Uno Desprende ¿No? Con una tijerita O con la mano Desprende Y luego Luego dejamos secar El tallito El tallito Ustedes saben Que en el tallito Siempre queda Como Queda esa Esa Como una herida abierta Cuando uno hace un corte Entonces uno tiene que esperar A que ese tallito Seque Una vez que seque Ya lo podemos plantar En un sustrato ¿No? En un sustrato Ya es una planta Aparte Individual Y luego ya poco a poco A ella le van a ir Creciando sus raíces Para que ya Pues ella se forme Otra plantita Pero yo todavía No lo he propagado Por esquejes La propagué Por esquejes Cuando la traje Pero ella ha dado Varios tallitos Varios tallitos Entonces Y yo la tengo acá Su floración Dice que es en verano O a finales de la primavera O en verano A mi todavía Ella no me ha regalado Flores Pero he visto sus flores Y son muy bonitas Son unas flores rosaditas Bien hermosas Así que De esta manera Yo cuido A esta A esta plantita ¿No? Y también He visto Y no Y he visto que también Hacen de ellas Como un arbolito De bonsai Claro que no es un bonsai Pero ¿No? Ustedes saben que Eso Para hacer un arbolito De bonsai Uno tiene que Tener Hay formas ¿No? Es un trabajo Muy hermoso Pero No Pero Que termina mucha paciencia Pero he visto que Les hacen las podas Bien bonito Y lo van Armando como un arbolito Como un arbolito De bonsai Lo he visto mucho Que usan He visto que usan Estos arbolitos Este tipo de arbusto Para hacer Ese tipo de De arreglos ¿No? De Que se ven Hermosos Al igual que lo hacen También con el arbolito Con la crásula Obata También ¿No? Muy hermosa También es esa 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 suculenta Así que pues Queridos marmotitos Así Para mí siempre es un gusto Pues aquí compartirles ¿No? Compartirles Esta hermosa plantita Que tengo aquí ¿No? Espero que Que me regalen Sus comentarios Queridos marmotitos Y pues De esta oportunidad Creo que Si alguien Tiene Que quisiera Recibir Esos comentarios Si tienen Ustedes Esta plantita Esta Esta suculenta En su En su colección Es muy bonita Y muy fácil De cuidar Muy fácil De cuidar Ya Cuidar Sus riegos Eso sí Le gusta Iluminación Que le dé Bastante fuerte O sea Que le dé El sol directo No hay problemas Y en el tiempo De invierno Bueno Aquí en Aquí en Perú Donde yo estoy En la zona de Lima El invierno Es a 14 15 grados ¿No? Y muy bien Muy bien Lo ha tolerado ¿Y para qué? No me puedo No puedo decir Que ha sufrido Algún tipo de estrés La plantita No, no Lo ha tolerado Muy bien Y las temperaturas Pues en tiempo De verano Es aproximadamente Hasta 24 25 grados Acá Y también Lo ha tolerado Muy bien Así que es una planta Muy resistente Y no Y espero que Que también ustedes Se la tengan En sus hogares Y si no Y si las tienen A ver cómo las cuidan Y si ya les regaló Sus florcitas Y cuéntenme Cuéntenme Para saber Cómo Cómo ustedes Cómo ustedes Cuidan a sus A esta Portulacaria afra También Así que Queridos Margotitos Nos vemos Hasta otra oportunidad Y espero Recibir sus comentarios Y clic 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 Nos vemos Bye Bye Chau Chau Chau